buenos días hoy es viernes viernes 17 diciembre 2021 estamos ya casi finalizando el año cumplo años la semana próxima me parece que es tengo que sacar el calendario se acerca mi cumpleaños gracias al señor voy a cumplir 30 son bueno no recuerdo honestamente pero si cumplo años si dios lo permite en unos días el 24 para que lo sepan 24 de diciembre del año no me acuerdo tampoco nació este es servidor yo soy manuel de pérez desde bávaro verón punta cana recuerde que este espacio llega a ustedes gracias a líderes de impacto espacio radial que se transmite por cool 106.9 fm líderes de impacto somos el café de la mañana el café de la mañana de lunes a viernes a partir de las 7 usted puede sintonizarnos y estar bien informado cadenas de medio kdm como son delta 103.9 fm romana tv canal 48 del oriente canal 18 nivel local e intervisión sabor a pueblo a nivel regional y acción comunitaria rd facebook light y todas las redes sociales de estos medios motorepuesto nico motorepuesto nico en el sector del pica piedra calle 15 número 4 allí usted encuentra escucha bien desde un gusanillo desde un gusanillo hasta el timón de un motor lo único que no le vendemos allí en cuanto motor se refiere es la matrícula pero luego usted puede cruzar por allí y todo lo que usted necesite diríjase motorepuesto nico en el sector del pica piedra calle 15 número 4 atendido por marcos carillon motorepuesto nico yo soy manuel de pérez desde bavaro verón punta cana con los titulares de hoy hoy viernes 17 diciembre 2021 nuevo comandante de la policía nacional en verón punta cana dice aumentarán el patrullaje así que prepárense los que andan de caco suerto por ahí porque el comandante llegó fuerte el nuevo comandante de la policía nacional en el distrito verón punta cana coronel milton novas terrero indicó que como parte de sus primeras acciones incrementará las labores del patrullaje en toda la zona turística de bávaro verón punta cana bueno en días pasados el ministerio de obras públicas hizo la reparación de asfalto en la avenida barcelot frente a lópezán y ya la vía está en proceso de deterioro nueva vez esto es en bávaro verón punta cana bueno también hay que reconocer que son unos cuantos vehículos que cruzan por allí en bávaro punta cana el síndico de este distrito turístico ramón ramírez manolito dio una rueda de prensa y habló a la vice alcaldesa con la ley les llamó a trabajar y hacer la paz estos son tiempos navideños para la gente festejar y no estar en problema verón punta cana la alta gracia vice alcaldesa comparte con los niños regalos y una cena de navidad verón samaritano número uno la vice alcalde la vice directora del distrito municipal turístico verón punta cana licenciada ancla rivera presidente de la fundación pro desarrollo de la mujer como cada año celebra con los niños y le da cena regalos dulce refresco y festeja con ellos en la romana el comunicador henry rijo dijo presente en estas navidades en el sector de villa hermosa llevando alimentos calzado y vestimenta junto a un equipo de trabajo en miches recuperan un carro robado la policía nacional recuperó en el municipio de miches un carro yunday sonata color gris somos el café de la mañana gracias por estar con nosotros hoy es viernes viernes 17 de diciembre 2021 el próximo lunes y dios lo permite oiga bien el lunes dios mediante estaremos acá nueva vez tomando café temprano recuerde que somos el café de la mañana y este espacio se transmite de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana por los medios kdm verda 103.9 fm romana tv canal 18 del oriente canal 18 a nivel local e intervisión sabor a pueblo a nivel regional acción comunitaria rd por facebook live y todas las redes sociales de estos medios somos el café de la mañana moto repuesto nico moto repuesto nico en el sector del pica piedra calle 15 número 4 allí todas las piezas que usted busca para motor o pasó la calle 15 número 4 motores puesto nico atendido por marcos carrion el próximo lunes y dios lo permite estaremos nueva vez tomando café y el miedo que le tiene vámonos para la isla catalina será un día inolvidable este estado de 18 de diciembre partiendo a las 9 de la mañana desde el muelle de la romana 20 llevamos te traemos por tan sólo dos mil doscientos pesitos incluye almuerzo refrigerios bebidas y la parada en el snorke sol arena y mal vámonos para la isla catalina reservaciones 80 93 60 0 6 8 6 9 7 5 4 9 7 7 3 20 vámonos para la isla catalina cupo limitado reserve con tiempo para reservaciones 80 93 60 0 6 8 6 y 8 4 9 7 5 4 9 7 7 3